Bueno, aquí estamos con Chesumare, saludos a Chesumare la gente. ¡Con Chesumare! ¡Hola! Bueno, aquí estamos con una variada literatura que le ha permitido llevar a niveles insospechados en el ajedrez. Bueno, estos libros, por ejemplo, ese es Neustadt, la apertura catalana, es un dramaetro soviético. Ya, Chesumare tiene conocimiento entonces, mira, fíjate, mi estilo en ajedrez de Paul Chesumare. Este es uno de los mejores libros para progresar, aquí son ataques a la concha de su madre. Sí, este es un video para que aprendan a progresar, combinaciones y celadas en la apertura de... Este es el maestro Luis Palau, sale hasta la foto de él en la segunda página, todo. ¡Oh, vela! Ahí está Don Palau. Ya, tenemos también, ese es el arte de ver la ventaja de Arturo Pomar, uno de los mejores jugadores españoles de la historia, si es que no me equivoco, ahí está. Esto lo tenía en el baúl de los recuerdos. Por supuesto que sí, lo habéis sacado para volver a los 2800 de él. Para bajarlo un poco. Ahí está acordando de tus discípulos. Bueno, este video está orientado para la gente que busca literatura. Y este... Y esta es una joyita que se la consiguió hoy. Fundamentos del ajedrez, ¿de quién es? De Capablanca. Increíble. Capablanca tiene fama de ser un poco papero, pero era el mejor de todos los tiempos. Para los que no saben el concepto papero, es las personas que simplifican. Tienen una ventaja y empiezan a simplificar, y esto, puño y letra de Capablanca. Había unos libros por ahí, parece que eran los de finales. Y aquí, misteriosamente, hay un problema con el audio y la cámara, probablemente por la presión de la presencia chesumarística de Chesumare. Un individuo realmente místico. Bueno, aquí nos presenta entonces su libro de finales. El de finales de torre, de Lowen Fitch y Smislop, campeón del mundo. Y que con ese libro adquirió conceptos para sacar ventajas en muchas partidas. Y el que está mostrando ahora es el libro de finales de alfil y caballo de Yuri Averbach. Y nos muestra, y nos indica con su sagrado dedo, un final tablas increíble de peón y alfil por flanco de rey, contra tres peones en el flanco de dama. Así es que, pedazo de libro. Chesumare marcando diferencias entonces, a través de los conocimientos adquiridos por estos libros de finales bastante instructivos. Bueno, aquí también nos muestra un libro llamado Agonía de un genio de Alexander Aliogin. Aunque él dice que Aliogin, Alekin nomás, y se acabó. Y bueno, un repaso rápido de lo que él menciona. Son las primeras partidas de Aliogin, hasta las más importantes. Y menciona también el problema con el alcohol que tenía este jugador. Todo eso en el libro escrito por Pablo Morán. Entonces, Chesumare básicamente entonces compartiendo la literatura que él ha consumido a través del tiempo. Y además yo le hice la pregunta respecto a si era verdad lo que dicen las malas lenguas, el mito, de que cada vez que estos grandes maestros y campeones mundiales perdían por ahí con un desconocido, ¿acaso era él? Y él menciona que sí, que era él, un viajero en el tiempo del ajedrez, y que no tiene deseos de destronar a nadie. Así es que él mantiene el anonimato. Y bueno, se despide, ¿eh? Váyanse todos ¿a dónde? ¡A la coche de su madre! Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.